¿Por qué haces esto? La gente tiene que saber que genis y cuantos son secuestradores Pero no estamos seguros y además, esa no es forma de hacerlo Esperen, mis papás no son secuestradores Esa 29, ¿a quién le mandaste el video? Si no me hubieras interrumpido, hubiera llegado a todo Calorávit Pero solo llegó a los habitantes de las comunidades de Simobas e Indies ¡No! ¡A Indies no! Ahí era el último paso para cumplir la misión ¿De qué estás hablando? ¿Cuál último paso? ¿Ya vieron? Pides igual que sus papás Acabo de recibir este mensaje ¿Cuántos higienes? ¿Los secuestradores de Calorávit? Esperen, no es así En este momento les explicamos qué pasa en realidad Necesito ir a Indies, ahora mismo Con esa noticia, todo se saldrá de control ¿Vamos? ¿Ahora? No podemos irnos así como así En esa comunidad está la nube Dis Que almacena los problemas de los ciudadanos de Calorávit Un problema más Y la ciudad entrará en caos ¿Entrará en caos? Habla claro, no trates de escapar La vida de todos los habitantes de Calorávit Está en riesgo De verdad tenemos que ir Bit, ¿ya viste el mensaje que llegó a la comunidad de Simobas? No solo a Simobas, también a Indies ¿A Indies? Tenemos que hacer algo ahora No entiendo nada Y la verdad, ya no quiero estar aquí Ya vámonos papá Tranquila hija Genis y Cuantos me explicaron todo No son secuestradores Pero entiendo tu preocupación Vamos con ellos a Simobas Y en el camino ellos mismos te explicarán ¿Por qué tienen esa carpeta? Yo tampoco entiendo nada Pero yo les mandé mensaje a los demás Para que vengan a ayudarnos Yo les pedí permiso a nuestros papás Para que nos dejen ir contigo Bit Me contestaron Que están de acuerdo En que todos ayudemos a Genis y Cuantos Gracias por la iniciativa chicos Pero me preocupa que vayan solos Mejor yo voy con ustedes Mientras cuánto se va con S99 S29 Y sus papás a Simobas No te preocupes mamá Nosotros podemos con esto Además Es una buena oportunidad Para demostrar que el plan para apoyar a las comunidades Está funcionando No estoy tan seguro De que sea buena idea ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Venimos tan rápido como pudimos Hasta olvidé mi casco Hay una noticia falsa sobre Genis y Cuantos Dicen que son secuestradores Y en realidad Ellos solo quieren ayudar a Calurávit La noticia llegó a Indis Si este problema no se resuelve de inmediato Las comunidades quedarán separadas para siempre Y esto provocará que Calurávit colapse Prácticamente Nunca nos volveríamos a ver ¿Y qué? ¿Ustedes ayudarán? Sí Ellos son la mejor ayuda Bit Bit, tienes razón Todos quieren ayudar El plan está funcionando Bit, en cuanto todo se solucione Si muevas iremos directo a la nube Diz Esto se va a poner muy bueno Mucho bla, bla, bla Vámonos ya Bit, espera Llévate la cámara Seguro la necesitarán Bit, ya casi llegamos a Indis Y aún no entiendo qué vamos a hacer El plan es el siguiente En cuanto lleguemos a Indis Tenemos que encontrar a un Calurá llamado N11 Buscaremos en todos los lugares que frecuenta Ya que él no usa reloj intercomunicador Y es muy difícil localizarlo ¿Pero cómo lo encontraremos? Hay que dividirnos los lugares para encontrarlo más rápido ¿Y por qué tenemos que encontrarlo exactamente a él? N11 es el único que tiene acceso a la nube Diz de problemas de las comunidades Y si logramos entrar, evitaremos que la noticia de cuantos y genis se sume a los problemas de Calurávit Siendo así, al aterrizar pondremos manos a la obra Ahora sí, empecemos F-115 y B-31 les toca ir a Demox Que está sobre el puente flotante B-13 y B-28 vayan al Electro Blast Donde N11 podría estar practicando con su guitarra D-77 y D-93 vayan a su Cali Enseguida les mando la ubicación a todos Mientras, yo iré a la nube Diz de los problemas de Calurávit De acuerdo, ¡vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con los pasos que nos enseñó Olo. D93 y B31 manden el mensaje de la noticia falsa. Bid, B28 y yo acomodaremos los problemas por comunidad, para después devolverlos a quienes pertenecen. Evalúen el resultado. Hay que hacerlo, veamos si funciona. Si no funciona, pueden intentar una nueva opción de todas las que pensaron. Perfecto, a trabajar. Me acaba de mandar un mensaje a mi papá, ya aclarando de la noticia falsa en Simovas. Y ya viene con Genis Cuantos S29 y su papá para ayudarnos aquí. Ojalá no tarden. Ahora ya solo nos falta resolver el problema en Indies. ¡Wow! No pensé que fueran tantos mensajes. Hasta nuestros papás nos tuvieron que ayudar. No creí que explicar los pasos para resolver problemas fuera tan difícil, pero por fin lo logramos. Los archivos ya están separados por comunidades. ¿Qué les parece si cada quien los entrega a los habitantes de su propia comunidad? Sí, será más rápido. Y nuestros papás nos pueden ayudar. Antes de irnos, quisiera agradecerles por su ayuda. Sin ustedes, no podría haberlo hecho. No tienes nada que agradecer. Este problema era de todos. Oigan, hoy que estuve con Genis y Cuantos y me explicaron todo lo que han hecho, me di cuenta que en definitiva ellos no son secuestradores. Creo que metí a todos en problemas. Lo siento. No te preocupes, S29. Todos cometemos errores. Lo importante es saber aceptarlos y enfrentarlos. En este tiempo todos ustedes han aprendido esto y muchas cosas más, como identificar y regular sus emociones, comunicarse asertivamente entre ustedes y con sus padres y a valorarse. Se ha cumplido la misión que Cuantos y yo nos propusimos hace unos años. Gracias a todos. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero la cámara y todo lo que aprendieron no se puede quedar solo aquí. Exacto. Por eso queremos que ustedes conserven la cámara. Para que sigan con la misión y Caluravit continúa evolucionando. ¡Órale, pa! Esta sí no me lo esperaba. Yo acepto con mucho gusto. Me encantaría seguir con el plan de ayudar a los habitantes de Caluravit a reforzar sus habilidades. Muchas gracias. ¿Ustedes qué dicen? ¡Sí! Me está llamando N11. Tal vez ya viene para acá. Hola N11. ¿Ya vienes para acá? Pete, tenemos un problema. Encontré un archivo FM10 que nadie se llevó. Lo curioso es que no tiene remitente. ¡Mmm! ¡Qué raro! Lo acabo de leer y es muy grave. Parece ser que hay otro planeta. Por lo que parece, tiene muchos más problemas que Caluravit. Eso es muy extraño. ¿Cómo pudo llegar un problema de otro planeta? Vamos para allá con la cámara. Avisa a todos que vengan a la casa antigua. Parece que tenemos una nueva misión. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.